Hola, hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a una receta más juntos. Yo soy Silvana. El día de hoy, a petición de mi madre, que me dijo Hija, ¿por qué no actualizas tu receta de picarones? Que ya está desde el 2014. Y yo le dije, pues sí, madrecita, voy a actualizarla. Besos, mamita, te amo. Y voy a actualizar la receta, voy a hacer unas pequeñas modificaciones muy chiquititas, agregando ahí un poquitín de azúcar a la masa y un poquitito de esencia de vainilla para darle un sabor más rico, pero esas cosas son opcionales. La receta antigua del 2014 sirve y la puedes seguir haciendo como tantísima gente la ha hecho ya. Vamos inmediatamente al paso a paso. Lo primero que voy a hacer es colocar leche tibia, que son 100 ml, junto a 15 gramos de levadura seca o 30 gramos de levadura fresca. Voy a agregar media cucharada de azúcar. Voy a revolver esto y lo voy a dejar que comience a leutar unos minutos. Ya, vamos a comenzar la preparación y aquí tengo el zapallo. Son 400 gramos de zapallo molido, que está cocido solamente en agua. Luego lo colé y lo molí. Recuerda que puedes hacer menos cantidad si quieres. Divides en la mitad todos los ingredientes. Bien, a diferencia de la primera vez que yo subí esta receta, porque yo en mi casa lo he hecho muchas veces, pero solamente está una vez, el 2014, como les comenté al principio, yo lo hice así directo. La diferencia va a ser que esta vez le voy a agregar un poquito de azúcar, como un cuarto de taza, pero es opcional. Si quieres lo haces y si quieres no. Más que nada es para darle un poquito de sabor cuando hay personas que no les gusta con chancaca, entonces para que no queden tan desabridos. Y le voy a agregar un chorrito de esencia de vainilla. Puedes saltarte la parte de agregar ese poquito de azúcar y la esencia de vainilla. Ya, ya, esto lo puedes saltar. Yo estoy pensando en quienes no les gusta con chancaca. Y se lo comen así solito, con un poquito de azúcar flor, o solitos, pues ya tienen un poco de sabor. Y voy a agregar la levadura. Que ya está activada. Voy a revolver esto. Todo esto lo voy a revolver. El zapallo está frío. Yo ya lo tengo frío. No es necesario que esté tibio, como me gusta hacerlo con las sopa y pillas, porque esto tiene que leudar. Ahora, yo voy agregando harina, así poco a poco. Entonces voy a comenzar a agregar harina. Es harina sin polvos de hornear. Yo siempre los hago así, sin harina sin polvo. O en general trabajo con harina sin polvo. Pero si tienes con polvo, pues ocúpala. Te va a resultar igual. Y voy a ir agregando harina poco a poco. Para 400 gramos, más o menos, unos 800 gramos de harina. Y la verdad es que a mí me gusta ir sintiendo la masa con la mano. Y ahí voy a saber si tengo que agregar más o no harina. La masa ya está lista. Está pegajosa. Mucho. Aquí mismito. Pero mira la textura de la masa. Se tiene que quedar pegada aún en las manos. Es como tiene que quedar. Para que queden blandos los picaronos. Por eso después, uno lo hace con agua, para que no se te pegue en las manos cuando sacas la masa. Entonces ahora, esta masa la voy a dejar yo tapada con plástico film de cocina. La voy a dejar leudar en un lugar cálido. Bueno, en mi cocina aquí hay buena temperatura ahora, aunque es invierno y hace frío. Tengo una buena temperatura porque está ocupando el horno. Así que busco un lugar cálido si hace frío. Cerca de una estufa, puedes encender el horno previamente, después apagarlo y con el calor residual dejar adentro esto, pero tampoco tan caliente, ¿ya? Porque si no, se puede también echar a perder si le das mucho calor. Entonces, la idea es que esto leude, doble su volumen. En un lugar cálido. Las horas son aproximadas. Lo mismo si lo haces en verano, te puede tardar 45 minutos, media hora. En invierno puede tardar 2 horas hasta 3 horas si tu cocina está fría. Ya, o sea, el tiempo es bien relativo. Entonces ahora lo tapo y lo dejo reposar hasta que doble el tamaño. Lo primero que voy a hacer antes de freír es preparar mi chancaca. Así que voy a poner una olla. Y aquí tengo sobre 300 gramos de chancaca, piloncillo, panela. Así son otros nombres que recibe. Voy a agregar 3 tazas de agua. 3 tazas que son como, dice, 600 y un poquito más de agua. Voy a agregar una cáscara de naranja. También puede ser de limón si quieres, si no tienes naranja. Una ramita de canela. Esta es mi forma de preparar la chancaca, como decimos en Chile. Así que si tú tienes tu forma de toda la vida, guíate por tu forma de toda la vida. Y voy a agregar 1 y 2 clavitos de olor. Ahí, 2. Y también me gusta ponerle un chorrito de esencia de vainilla. Queda muy rico. Ahí. Entonces voy a dejar que esto se vaya derritiendo, la chancaca. Y ya voy a comenzar a preparar todo para freír. Bien, aquí tengo la masa. Miren cómo está. Ahora la vamos a tocar un poquito. La idea es que uno toque esto así, suavecito, porque si no se te va a hundir todo. Y que salga... Sabemos que esto está bien húmedo y esponjoso, pero que no se te pegue así un montón de masa a los dedos. Se te puede pegar un poquito, algo, una que otra miguita, pero no demasiada. Y tengo aquí un bowl con agua fría, donde voy a ir mojándome las manos para formar mi picarón. Tengo el palito este que a mí me gusta meterlo en la sartén. Y ahí compruebo si está buena ya el aceite, cosa que aún no está. Cuando empiezan a salir burbujitas alrededor del palito de madera, es que está listo. Le falta un poquito. Y lo otro que tengo acá es una bandeja con papel absorbente para sacar el exceso de aceite. Y espero que esto se caliente y comenzamos a formar nuestros picarones y freír. Y después vamos a pasar al almíbar, como lo hago yo. Que me gusta que estén adentro por lo menos un minutito ahí absorbiendo todo el sabor del almíbar, los que se van a comer pasados. Voy a dejar la cámara ahí y después enfoco lo que es la sartén para mostrarte cómo lo voy a hacer. Entonces aquí está el agua y me mojo las manos bien limpias, por supuesto. Ya, y voy a tomar un poquito de la masa. ¿Has visto cómo está de elástica? Y formo un picarón así y lo dejo en el aceite. Y inmediatamente con el palito empiezo a hacer así unos segundos nada más para que no se cierre el hoyito. Ahí ya está perfectamente. Ahora lo voy a dar vuelta, el picarón. Y una vez que esté listo por el otro lado, por unos minutitos nada más, lo saco. Listo. Lo voy a sacar. Ya está disuelta la chancaca, ¿ves? Está completamente disuelta. Entonces aquí tengo dos cucharadas de cucharadas soperas razas de maicena disuelta en media taza de agua, más o menos. Voy a ir agregando poco a poco hasta que consiga el espesor que yo quiero. Hay personas que les gusta bien líquido y se lo agregan solo por encima a la sopa y pillas o a los picarones. Porque yo hago el mismo almíbar para la sopa y pillas y los picarones. A mí me gusta espesito, pero no así como una crema, ¿no? Sino más bien como tipo salsa. Ya, mira, tiene un espesor ahí que parece una salsa. Así me gusta a mí. ¿Ves? Muy rico. Ahora, lo que yo hago es agregar aquí adentro picarones. O en su defecto, su paipilla, que los hago igual. Pues, de ahí. ¿Ves? Los dejo que hiervan aquí unos segunditos. Así. Y luego, pues, lo apago y los dejo ahí adentro para que tomen todo el sabor hasta la hora de servir calentitos. Eso sí, calentitos. Y aquí están listos, exquisitos, estos picarones o buñuelos. Y bueno, vamos a... Mira qué rico. Me distingue que están... Me distingue que están... Esquisito. Me encanta hacer eso. Mmm. Delicioso. Espero que te haya gustado esta receta. De verdad, son exquisitos estos picarones o buñuelos. Y nada, les deseo mucha salud a ustedes, a sus familias. Cuídense mucho, por favor. Yo me quedo en casa. Ustedes también, si pueden, quédense en casa. Y nos vemos muy pronto, si Dios lo permite. ¡Chao, chao!